turu 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 papararara Hola a todos como es TORS porque soy de lo mejor el día de hoy les llamo a los que quieras a un segundo momento en tu ocasión me interesa no soy un yo a ustedes también les va a interesar yo corro a TV porque esta es toda la información y si lo hay 27 de octubre vamos a dar reuniones a todos ustedes a los únicos días que te hacen un peloma interesantemente inteligente con más temas de conversión bienvenido a tu dosis de información vamos a empezar porque tengo noticias de todos lados y de todo tipo empezamos con la noticia más grande del día de hoy y es que México se está cayendo a pedazos ajá porque es 2020 te sorprendería si antes de que acabe el año nos pasa como Corea de que nos dividimos Corea del Norte, Corea del Sur te sorprendería así que si esto va a suceder si de repente México se va a dividir cabrón probablemente sea en el 2020 porque chingados no tenemos que empezar lamentablemente con pues la noticia más grande del día de hoy México se está cayendo a pedazos esta nota viene desde Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes Guanajuato y Michoacán un montón de gobernadores se le están poniendo el tú por tú con el presidente porque aparentemente se le está mamando les voy a explicar todo lo que está sucediendo hay una cosa que se llama el Pacto Fiscal Federal en donde pues todos los estados recaudan impuestos y esos impuestos lo mandan a la federación la federación, o sea pues el gobierno el presidente decide qué hacer con ese dinero en dónde se tiene que invertir oye necesitamos fondos para en caso de que haya un desastre necesitamos invertir en educación invertir en un tren, dale o sea la federación decide qué hacer con ese dinero y todos los estados después de que mandan dinero pues se les regresa una cantidad para que los gobernadores también hagan proyectos adentro de su estado oye pavimentar calles oye invertir en educación tal proyecto, tal cosa dar facilidades para que haya más eventos conciertos, no sé así funciona este pedo esto es el Pacto Fiscal Federal todos los estados recauden impuestos se manda a la federación y la federación decide qué hacer con ello ok, esto no pasa nada más en México pasa en un montón de lugares bueno, un montón de gobernadores no están muy felices con las decisiones que ha estado tomando el presidente y han estado viendo cómo sus estados cada vez están recibiendo menos y menos dinero por ejemplo el gobierno de Nuevo León dijo que de cada peso que Nuevo León paga de impuestos recibe nada más 28 centavos y lo demás carnal y el resto qué pedo la federación tiene que también ofrecerle recursos a estados que no generan lo mismo tiene que ofrecer oportunidades tienes que levantar a las personas que están mero abajo con ese dinero también tienes que pagar seguridad militares tenemos que estar listos en caso de cualquier ataque hay ciertas carreteras que se tienen que hacer ciertos proyectos dale pero si te pones del lado de los gobernadores gobernadores como Enrique Alfaro de Jalisco están diciendo pues qué pedo wey el gobernador Martín Orozco de Aguascalientes señaló que el gobierno federal se niega a escuchar y hacer equipo por México y que al parecer en el país no existimos los gobernadores ni los 2.485 alcaldes tampoco el consejo coordinador empresarial ni los investigadores dijo no no existe nada solamente existe la voz de un solo mandatario o de una sola visión que es el gobierno federal esto lo dijo el gobernador de Aguascalientes el día de hoy Andrés Manuel López Obrador está diciendo que el pacto fiscal nunca se va a romper y que si ellos la quieren empezar a hacer de pedo o sea los gobernadores tal vez deberían de preguntar a la gente que es lo que quieren tienen que mandar obedeciendo y absolutamente todos los gobernadores que se están quejando de este pedo dijeron ah pues va puñetas órale sin pedos hacemos aquí la consulta gobernadores como el bronco aquí en Nuevo León está diciendo como ven hacemos una consulta pública para decidir si seguimos siendo los que más damos a la federación a pesar de que nos devuelven solo 28 centavos por cada peso que mandamos o que Nuevo León se quede con lo que contribuye Silvano Aureoles de Michoacán en Michoacán le tomamos la palabra al presidente y realizaremos una consulta para ver que piensan los ciudadanos del trato que le da la federación a los estados y municipios aguascalientes esta tarde consulto a los aguascaletenses creí que se decía hidrocálidos aguascalientes un saludo están de acuerdo en que el gobierno federal regrese a la gente los recursos para salud cultura deporte ciencia seguridad derechos humanos entre otros y sí también el día de hoy Jalisco Enrique Alfaro hizo una así al chilazo como las hace también el presidente de la república diciendo a ver levanten la mano quien quiere que los impuestos que pagamos se queden aquí en esta comunidad y eso está bien interesante lo único que tengo que decir es que no se puede romper el pacto fiscal federal no nos conviene nadie gana nadie va a ganar si el país se empieza a quebrar en pedazos nadie va a ganar los lugares que se le están pasando mal se la van a empezar a pasar peor no sé qué pasaría con Nuevo León o sea obviamente los lugares que están mal como ya no están recibiendo ayuda la gente empezaría a emigrar a otras ciudades y se armaría un cagadero para todos no hay un solo ganador a México le conviene permanecer unido el pedo es que el presidente dijo que como ya vienen elecciones los gobernadores se andan poniendo muy al tú por tú y que él no se va a reunir con los gobernadores porque quieren usar la investidura presidencial para hacerse publicidad y es de wey que no eres el presidente de esta nación perdóname pero por qué el presidente está hablando de elecciones o está pensando en elecciones de que están haciendo esto porque vienen elecciones que no eres el presidente uno pensaría que si un gobernador de este país se quiere reunir con el presidente sea del partido que sea nos vale verga a los ciudadanos si un gobernador se quiere reunir con el presidente debería de poder ¿no? aparentemente el presidente no se quiere reunir con ciertos gobernadores los cuales no pertenecen a su partido morena lo cual está bastante jodido y se llega a entender por qué estos gobernadores están enojados ahora te voy a poner esto como si fuera una empresa imagínate qué crees que pasaría si tratáramos a México como una empresa creo que pasarían cosas muy interesantes y voy a nada más poner esta idea sobre la mesa imagínate que tú tienes dos restaurantes un restaurante de tacos y un restaurante de tortas y de repente tu restaurante de tacos revienta cabrón empiezas a vender duro y tu restaurante de tortas no le empieza a ir medio 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 equis las tortas no están tan buenas entonces tú del dinero que generaste de los tacos empiezas a mejorar la cocina de las tortas empiezas a pagar mejores instalaciones empiezas a pagar cabrón y después de décadas el restaurante de tortas sigue sin levantar y el restaurante de tacos aun y cuando le has invertido menos sigue generando y generando y generando qué pasa cuando después de décadas y décadas y décadas hay lugares que nada más no han levantado porque tal vez vender tortas no funciona y qué crees que hubiera pasado si en lugar de estar repartiendo los ingresos del puesto de tacos le hubieras metido todo el dinero al puesto de tacos ya no sería un puesto de tacos tendrías una cadena de restaurantes cabrona hubieras logrado cosas increíbles pero le tienes que invertir a eso que te está generando si de repente hay ciudades opino que te están generando cabrón mételes güey en seguridad y en educación y que la gente salga adelante y esto va a generar creación de empresas los países que están más cabrones son los que tienen muchas empresas y pocos políticos no al revés México quiere tener mucho político y pocas empresas y poco poder por parte de la industria privada y así no funciona este pedo el progreso no es gracias a un gobierno es gracias a la industria privada es gracias a las empresas que dan trabajos y dan bienestar a la gente que es lo que opinan al respecto yo creo que no conviene en absoluto que se rompa este pacto federal y luego hubo gobernadores por parte de Morena que cerraron filas lo que sea que lo signifique y mostraron su apoyo para con el presidente lo cual es una pendejada entonces sí el país está más dividido que nunca México se está cayendo a pedazos nada más gobernadores de Morena están diciendo nosotros estamos con el presidente y los gobernadores que no están con Morena están diciendo wey te le estás mamando con el dinero que te estás clavando en quien sabe que wey te le estás mamando con el dinero que estás sacando para otros proyectos a mí me da mucha curiosidad qué pasaría con Nuevo León si cada peso que yo pago de impuestos se invirtiera en mi comunidad a mí me da curiosidad qué es lo que opinas tú al respecto al mismo tiempo pues yo entiendo que se tiene que pagar en seguridad y en militar y en otras cosas que no necesariamente tienen que estar en Nuevo León se tienen que pagar ciertas cosas para todo el país y si hay una comunidad la cual podamos apoyar para que salga adelante dale wey es tu trabajo como gobierno pero pues el presidente uno pensaría que debería de reunirse con absolutamente todos los gobernadores cada que un gobernador quiera y esto no está bien el estar diciendo pues hagan consultas a ver si la gente quiere es de cabrón eres el presidente wey tu trabajo es ver con absolutamente todos los gobernadores y negociar estas cosas en privado y no que le estén haciendo todos de pinche pedo tuiteando que opinan que creen que va a pasar si wey si le reinviertes a eso que te está generando esta es una regla de negocio tu negocio va a crecer no sé si deberíamos empezar a tratar a México como un negocio este problema no es nada más de México ha pasado en otras partes del mundo lugares como España se sabe que Barcelona genera más dinero para la federación o para la monarquía y obviamente la gente en Barcelona está hasta la madre por esto mismo lugares como Estados Unidos Nueva York genera 20 veces más que lugares como Kentucky y por alguna razón hay lugares como Kentucky que son republicanos y andan todavía ladrando diciendo que estados valen y que no y que es lo que se debería hacer y Kentucky también tiene sus dos senadores igual que Nueva York y Nueva York que está diciendo nosotros estamos pagando todo este pedo pero Estados Unidos tiene que ser Estados Unidos no se puede dividir México tiene que ser México no se puede dividir no puedes dividir al país no está chido no funciona así esta es toda la información te la paso a ti que es lo que opinas yo creo que no es correcto que los estados se empiecen a dividir y que cada vez estemos más divididos México funciona con madres y somos todos un equipo es una turbopendejada una pinche estupidez que haya personas diciendo que estado es mejor o que estado es peor es somos un equipo cabrón y nos va a ir mejor si todos trabajamos como equipo nada más hay que renegociar este pinche pacto fiscal federal y no estarlo haciendo tanto de pinche pedo o sea que hueva que haya ahora Estados hablando sobre invertir en una consulta cuando es un problema que se resuelve con sentido común o sea los gobernadores quieren hablar contigo presidente habla con los gobernadores que pedo wey no es que son años de elecciones y luego a ti te vale verga no te estamos pagando porque estés opinando sobre ninguna elección nada más se dio que es lo que opinan al respecto de ay nos vamos a las noticias que vienen desde Nueva York ya que le han dado en cárcel de por vida cadena perpetua o 120 años y este carnal no va a vivir 120 años a Kit Rainier el líder de NXIVM este vato básicamente tenía un culto sexual en donde por medio de engaños hacía que personas entraran a su culto y era como de superación personal pero al final eso era nada más una fachada por dentro marcaban como si fueran vacas las iniciales de este wey de Kit Rainier lamentable lo capturaron en Puerto Vallarta México el vato se estaba juntando con el hijo de Carlos Salinas de Gortari la hija del inversionista principal de Grupo Reforma por lo que Grupo Reforma no ha hablado mucho sobre esto que está pasando pero sí aparentemente el hijo de Carlos Salinas de Gortari y la hija del wey de Reforma pues están bien metidos también en este como culto sexual lo cual está bien raro lo hallaron culpable de tráfico sexual de menores pornografía infantil secuestro de identidad lavado de dinero y esclavitud sexual de mujeres el día de hoy en Nueva York le acaban de dar a este cabrón 120 años de cárcel y pues ¿qué va a pasar con todos los que estuvieron implicados en México con su culto sexual raro? es la noticia también una noticia grande del día de hoy una locura aparentemente hay un documental sobre toda esta secta en HBO pero pues sí nada más se dio se ha hecho justicia al menos en Estados Unidos pero este carnal le estuvo haciendo muchas chingaderas en México también ¿qué pedo? ya y damas y caballeros vamos con noticias de Elon Musk y Starlink ajá no Tesla no SpaceX uno de los proyectos de Elon Musk es Starlink que es básicamente mandar un montón de satélites que le estén dando vueltas al planeta y conectar a todo el planeta con internet lo cual sería una locura es el futuro y qué raro que no haya pasado antes pero sí Elon Musk se está encargando de conectar al planeta entero y a partir de este momento si estás en Estados Unidos y Canadá ya puedes descargar la aplicación Starlink y aparentemente pagas 500 dólares para que te instalen un router en tu casa el cual se va a conectar con los satélites que van a estar dándole vueltas al planeta y pagas 99 dólares al mes y aparentemente pues vas a tener la versión beta de Starlink que es pues internet satelital se está esperando que sea 5G va a ser internet de alta velocidad están empezando nada más con Estados Unidos y Canadá el programa se llama esto está mejor que nada better than nothing Elon Musk está diciendo que conforme haya más satélites el precio del internet va a bajar y la idea es conectar a todo el planeta que eventualmente gobiernos enteros digan claro que sí ponme un router en cada una de las escuelas internet de alta velocidad para todas las escuelas ponme este pedo en todas las comunidades ábreme el internet y que sea completamente gratuito en todos estos lugares que necesitan conectividad esto nada más es bueno para absolutamente todos y yo que soy youtuber está con madre si podemos conectar a más gente no mames estos videos pueden llegar a siete veces la cantidad de gente está con madre está excelente yo pienso que está de huevos este vato es enorme ha estado haciendo cosas para cambiar el planeta dudo mucho que en este momento esté de que haciéndose pendejo no llegas a esos niveles no más porque sí y pues nada Elon Musk está haciendo cosas increíbles imagínate que los gobiernos paguen este pedo y que todos tengamos internet completamente gratuito que el gobierno subsidie el internet para absolutamente todos y que todos estemos conectados imagínate ese pedo eventualmente va a suceder y conforme esté pasando el tiempo seguramente tendremos pues internet también en México y ajá por el momento cuesta 99 dólares al mes ya y damas y caballeros vamos con noticias que vienen desde el estado de México específicamente un lugar que se llama Zumpango el día de hoy sucedió un escandalito el cual medio que indignó y luego no y déjame y te cuento este pedo estamos muy cerca de el día de muertos y un colectivo feminista decidió hacer pues una ofrenda del día de muertos la cual dice no alcanza el Zempasuchil para guiar a todas las que nos quitaron es en forma de protesta por todos los feminicidios que suceden en este país lamentablemente el día de hoy en la mañana pues amanecimos con la noticia de que alguien había pasado por esta ofrenda y aparentemente como que borró el mensaje lo cual no tiene sentido porque borrarías una cosa así hubo gente que estuvo diciendo miren miren nada más lo que acaba de suceder borraron el mensaje y pues el gobierno de Zumpango se dio a la tarea de investigar había una cámara de seguridad querían encontrar al culpable y pues el culpable fue un montón de malditos perros opresores si fueron un montón de perritos aparentemente esta ofrenda tenía cosas que se podían comer o las florecitas daban algún olor que hizo que los perros pues fueran a ese lugar en específico y que alivio supongo que alivio que pues fueron perros y no una persona aún así el mensaje está bastante fuerte está protestando una cosa la cual sí tenemos que revisar y podemos tener opiniones diferentes sobre cómo solucionar estos problemas pero no se trata de borrar el mensaje de otra persona me da un poco alivio saber que fueron unos malditos perros y no pues humanos los que fueron a borrar este mensaje y si tú ves las marcas sí claramente no son las manos de alguien son de que patitas había perros pues escarbando quién sabe qué olor dan esas florecitas quién sabe si lo decoraron con comida qué alivio que fueron unos malditos perros y no pues mexicanos autoridades locales se acaban de comprometer a proteger esta ofrenda de perros y humanos y ya nada más esa es la noticia de el día de hoy fueron unos malditos perros está bien o sea está chido o sea qué bueno que fueron perros ¿entiendes? o sea qué bueno que fueron perros y no personas la idea es ya no estar tan pinches divididos como lo estamos en este momento y pues sí las autoridades no están ayudando está bastante cabrón qué es lo que opinas de todo esto y más damas y caballeros yo soy Jacobo Wong esta fue tu dosis diaria de información te mando un abrazo te deseo lo mejor te quiero un chingo seguimos en pandemia entonces por favor lávate las manos y nos vemos el día de mañana con tu dosis diaria de información ¡Chao! por dinero no paramos vamos por dinero no paramos vamos por dinero no paramos vamos por dinero no paramos por dinero no paramos por dinero no paramos vamos vamos